... Quien quiere a su mascota no comprende que la ley lo considere un objeto. Pero así lo establece nuestro Código Civil, que por cierto es del siglo XIX. En su artículo 333 dice que perros y gatos se consideran bienes muebles o inmuebles. Es decir, bienes como la mesa del salón, el sofá o el coche. Por eso en caso de embargo, herencia o divorcio, el animal se reparte como si fuera un mueble más. Pero hoy el Congreso debate que las mascotas sean consideradas seres vivos con sensibilidad. Esto significa que en caso de divorcio o herencia primará el bienestar del animal. Porque las cuidábamos igual de bien, las queríamos igual, pero por horario yo tenía más disponibilidad para estar con ellas. Da igual quién lo compró, se queda con quien mejor lo cuide o se establece una custodia compartida. Cada uno le toca un mes. Mejorará un poco la responsabilidad sobre la tenencia de los mismos y esto puede, de manera directa, pues ayudar a reducir tasas de abandono o maltrato de animales. Un avance que afectará a miles de familias en España, porque en casi la mitad de los hogares el 49% vive un animal de compañía. Todo el mundo me decía que me olvidara del perro, que me buscase otro. Consejos de quien no entiende que su perro es parte de su familia.